Buenas tardes a todos desde Cleveland Open Project, me llamo Lucía Baciaro en Yori y estoy aquí con una guapa. Hola guapa, ¿cómo te llamas? Soy Adriana Santana. ¿De dónde eres? De Uruguay, viviendo en Mallorca. ¿Y cuánto tiempo llevas en Mallorca? 17 años. Ah, ya son algunos que otros añitos. ¿Y qué has estado haciendo todo ese tiempo? Bueno, soy cantante profesional, modelo, profesora de maniquet y bueno, aquí estamos disfrutando de estas playas maravillosas de Mallorca también, no todo es trabajo. Bueno, supongo que te habrás enterado de que estamos organizando un evento muy grande para todos los africanos y de hecho pues también un pajarito me ha dicho que quieres participar y colaborar con nosotros. ¿Y por qué? Porque quiero aportar mi granito de arena para que este mega desfile salga hermoso como va a ser y además, bueno, mi experiencia a lo mejor puede ayudar a otros modelos. Por eso quiero participar, estoy fantástica y encantada de participar. Pues tendrás que tener mucha paciencia porque habrá niños y... Sí, 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 lo sé, lo sé, lo sé, cariño. ¿A mi bebé también? Sí, lo sé. Y entonces, ¿te has puesto una vez un traje africano o sería la primera vez? ¿Sabes que no? Es la primera vez, pero de todas maneras yo soy descendiente de africanos y para mí iba a ser un gran, gran orgullo ponerme esos trajes tan maravillosos. ¿Y consideras que te verás ahora? No, 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 que va, no, no. Muy contenta, todo lo contrario, estaré feliz de poder lucirlo con mucho orgullo y además llevando mi sangre, digamos, charrúa, que es como le decimos a los uruguayos, descendientes de todos, descendientes de africanos. Muy bien, pues como buenos africanos que somos y orgullosos de serlo, pues nada, este día pues la intención es integrarnos, unir a toda África y mostrar lo que tenemos, nuestros trajes, esculturas, danzas, platos típicos y supongo que también degustarás y te va a encantar. Me encanta la comida africana, me encanta, ya la he probado así que me encanta. Hay que invitar a todo el público para que vengan, ¿eh? Porque va a ser una fiesta maravillosa, maravillosa. Ya he estado mirando muchas cositas, así que se están armando, África está armando el mejor desfile, el mejor desfile que ustedes puedan ver en Palma de Mallorca y para el mundo, porque luego vendrá África, luego vendrá más lugares de Europa y luego vendrá también América, porque estarán en América, así que yo estaré en el primero, seguro. Pues eso es, ese es un evento que se va a realizar aquí por primera vez. Sí, sí. Y espero que se repitan sucesivas veces. Claro que sí, claro que sí. Y que estemos todos encantados. Sí. Pues nada, tengo un pequeño detalle para ti, porque es una invitación para ese día, el día 27, se hará aquí en la calle Generalera, en la calle Canjo Menje número 1. Bueno, entonces... Muchísimas gracias, le mostramos al público y los invitamos a todos. Muchas gracias. Gracias África y unidos para un gran desfile. Gracias hermoso. Gracias a ti. Unidos para este gran desfile. Invitamos al público en general a un día completo de evento africano. Entrada es gratis. Música y arte africano, danza cultural, drama, trajes culturales, comida de África, exponiendo nuestra riqueza cultural, integrando a nuestras comunidades, uniendo africanos, unir a los africanos, exponer su riqueza cultural en un encuentro de integración en España, contentos de abrir nuestros corazones y compartirlo con todos los ciudadanos. Clevnard Open Project Para más información, 34-643-553-850 Inicio, 8 a.m. hasta 11 p.m., 27 de abril de 2019 Lugar, calle Canjo Menje número 1, Palma de Mallorca, código postal 07003 España Los eventos se transmitirán en vivo en YouTube, Facebook, Clevnard Online Radio, Powerful God Online Radio y Islamices Online Radio. Ven preparado para ser entretenido. Powered por Clevnard Global International Limited Nigeria.